Con los pequeñitos del nivel inicial del Colegio Privado Mecenas, festejamos el Día del Niño. Sí, fue un mes muy movido porque tuvimos varias fiestas. Una dedicada exclusivamente a los abuelos y fue muy emocionante el verlos compartir a los abuelos con sus nietos y después la fiesta que dedicamos a los niños en particular. ¿Cómo fue esa dedicación especial? Fue algo muy lindo, muy divertido, porque los profes especiales y las seños montaron una obra, un cuento, se disfrazaron y los chicos quedaron fascinados al ver a sus seños, a sus profesores, arriba del escenario, así que lo disfrutaron plenamente. Mientras el público disfruta de las imágenes de este festejo del Día del Niño, ¿qué se viene para septiembre, octubre y noviembre? Uy, tenemos mucho. En este poco tiempo que nos queda, ya estamos preparando las actividades de septiembre, el Día del Maestro, la Primavera, la Feria de Ciencias, que vamos a invitar a todas las familias y a ustedes para que vengan a ver las distintas experiencias que están preparando y ya nos estamos empezando a preparar y a ensayar para el gran acto de fin de año. ¿Qué desafío el de ustedes? Que los niños aprendan jugando. Tal cual, ese es el verdadero objetivo de nuestra tarea, el lograr que adquieran contenidos, conocimientos, valores, pero que siempre sea a través del juego. ¿Si tuviéramos que hacer un balance de este tiempo, de este año 2017? Un año muy movido, con muchas novedades, con muchos proyectos nuevos que estamos empezando a implementar en el colegio, pero sin dejar de perder nuestro norte, que son los niños, la felicidad de los niños y el aprendizaje y el crecimiento de ellos.